Presidente, usted tuvo que evacuar el Consejo de Gobierno. Coméntenos cómo fue esa decisión cuando está reunido con todos los ministros. Mire, como cualquier grupo de personas ante una situación de crisis, la decisión es fácil, hay que evacuar. Todo lo demás se repone menos la vida humana. Yo le agradezco a todos los costarricenses que participaron en este simulacro. Es muy importante estar preparados, siempre rezamos para que pase lo mejor, pero hay que estar preparados para enfrentar la madre naturaleza y este tipo de desastres. Señor Presidente, a usted le tocaron dos procesos, evacuar el Consejo de Gobierno, pero venir al COE y estar con las instituciones. ¿Qué valoración hace? Creo que las instituciones están haciendo un trabajo excelente. Me impresionó la coordinación, la disponibilidad de información. Encontramos algunas áreas donde podemos mejorar, cómo, por ejemplo, identificar los centros educativos que tengan deficiencias estructurales, que puedan causar daños ante un evento sísmico. Di algunas instrucciones, especialmente en la prioridad para invertir en esos centros. No podemos arriesgar la vida de nuestros niños. Don Alejandro, valoración que haga sobre el trabajo que se ha hecho, el análisis posterior que viene desde luego con los resultados de todas las instituciones que se sumaron a este simulacro. Bueno, en realidad, muy agradecido con toda la población. Se sumaron más de un millón de personas, se evacuaron más de 12 mil edificios y lo que viene ahora es precisamente a través de los formularios de evaluación que diseñamos, un trabajo arduo con todas las instituciones para mejorar, para poder aplicar esas oportunidades de mejoras y llevarlas a una realidad. Por ejemplo, en los hogares de larga estancia, vamos a identificar ahora qué encontramos para hacer un trabajo con CONAPAN, con CONAPDIS, para mejorar las capacidades de estos centros donde están nuestros adultos mayores. Con el PANI, igual, qué fue lo que encontramos, cuáles son los hallazgos y, por supuesto, generar todo el trabajo conjunto también con ellos. Yo quisiera terminar diciendo, costarricenses, un gramo de prevención vale lo que un kilo de cura. Prepárense, estén listos, sigan las instrucciones claras de la Comisión Nacional de Emergencias. Este es un país maravilloso, gracias a Dios. Los eventos naturales nos han afectado guardando las proporciones de manera generosa. No ha habido grandes desastres naturales, pero eso no significa que no tengamos que estar listos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!